Hola gente de YouTube, hoy vamos a aprender cómo bloquear, cómo ponerle un pin de bloqueo o contraseña de bloqueo de pantalla a sus teléfonos marca TCL aunque este video es de guía, es de ayuda para muchos teléfonos más bueno gente, lo que tienen que hacer primero es entrar aquí al engrane esto les va a permitir, pues obviamente proteger su teléfono para uso no autorizado para uso no autorizado y también para rateros o personas metiches aquí nos vamos a desplazar hacia la parte final, casi casi entramos a la sección de seguridad y biometría entramos en bloqueo de pantalla y en este caso pueden poner un patrón que es el de los nueve círculos, es el del pin y es el de la contraseña en mi caso voy a poner una contraseña, facilita, esa contraseña que cada quien le ponga pues no la deben de olvidar, porque si la llegan a olvidar tienen que resetear el teléfono y esto conlleva pues el borrado de todo el teléfono no la deben de olvidar, yo pondré la mía, ustedes ponen la suya y le damos en confirmar, porque hay que confirmar la contraseña que estamos poniendo le damos en listo, y listo gente, de esta manera bloqueamos el teléfono y lo intentamos desbloquear y ya tiene una contraseña puesta, colocada, como seguridad quien se la sepa, pues podrá accesar, quien no, pues ya sabemos que no de esta manera se bloquean los teléfonos, ahora antes de irme, como si algún día se la quiero cambiar, se la quiero quitar, ya no me gustó, etc, como le hago pues deben de ponerle la que debe de ser, y se van nuevamente a la sección del engrane a seguridad y biometría, bloqueo de pantalla, se ponen nuevamente su contraseña que debe de ser, le dan siguiente, y aquí le tocan sin seguridad basta con que toquen aquí donde dice sin seguridad, y listo, queda removida la contraseña yo en mi caso, así se la voy a dejar, sale gente, porque yo quiero proteger mi teléfono bueno gente, si les fue de utilidad este videotutorial, no olviden suscribirse al canal saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video